Con cerca de 71.000 votos, el Consejo de la Capital Casanareña quedaría conformado de la siguiente manera. En total fueron nueve los partidos que obtuvieron curul para ocupar un cargo en esta entidad. Por el Partido Alianza Social Independiente, el cual obtuvo dos curules, serían Andrés Rodríguez con 1.113 votos y José Humberto Barrios con 1.025 votos. Por el Partido Liberal, dos curules, Luz Meri Niño con 1.434 votos y Tito Humberto La Verde con 1.405 votos. El Partido Verde igualmente obtuvo dos curules para Jessica Abella con 1.205 votos y Jorge Infante con 1.105 votos. Tres curules para el Partido Cambio Radical con Jesús Alberto Vega con 1.322 votos, José Luis Avendaño con 867 votos y Rafael Antonio Vargas con 845 votos. Dos curules para el Partido Centro Democrático y Movimiento Mira con Reinaldo José Medina con 878 votos y Lisbeth Sedeño con 690 votos. Para el Partido Colombia Humana, una curul, Manuel Alexis Blanco con 917 votos. Una curul igualmente para el Partido Maíz con Luis Ángel Gutiérrez 469 votos. El Partido de la U con una curul para José Arevalo Lombana con 729 votos y el Partido Conservador obtuvo igualmente una curul para Javier Pérez con 571 votos. Finalmente aún está en juego una curul, pero depende de si Fernanda Salcedo Restrepo, segunda en la votación, decide aceptar la curul en el Consejo de Yopal.